Filosofía del Derecho Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva reflexión de filosofía del derecho en lo que corresponde a la teoría del realismo jurídico. Como ustedes pueden constatar, dentro de la filosofía del derecho existen múltiples teorías que los pensadores lo manifiestan y lo sostienen para demostrar una sola cosa. ¿De dónde se origina el derecho? Ya lo vimos que en el derecho natural, el origen del derecho está en la naturaleza, sea esta del hombre o sea esta explicada a través de Dios. De igual manera, en los positivistas, el derecho positivo es originario del ser humano, de la voluntad y de la razón del ser humano. Entonces, cada uno lo explica de determinada manera. Dentro de estos derechos positivos existen variedad de interpretaciones. Una de ellas es el llamado teoría del realismo jurídico. ¿Qué quieren demostrar ellos? Ellos demuestran que el derecho proviene no de la ley, sino de la decisión del juez. Es decir, el juez es el creador, el constructor, el arquitecto del derecho en la sociedad. Es una teoría totalmente diversa o una interpretación totalmente diversa a las que hemos venido nosotros explicando. Voy a ayudarme de una breve explicación de quien yo considero es uno de los propulsores y motivadores de esta teoría. Es Germán Isai. Y él le pone como subtítulo o como título, el derecho es decisión. ¿Decisión de quién? De aquel que tiene la competencia de juzgar del juez. En completo desacuerdo con las doctrinas jurídicas tradicionales, Germán Isai sostiene la tesis atrevida de que el elemento primario del derecho no es la norma, sino la decisión. Y que está constituido fundamentalmente por un conjunto de decisiones, es decir, por una reglamentación adaptada a los casos concretos y en la que participan en mayor grado que los elementos racionales, las emociones, las intuiciones y el sentimiento. Tiene parte de realidad y de razón, porque si nosotros analizamos y nos acercamos a la práctica judicial de nuestro sistema judicial. Y cuando en la corte ex corte suprema, ahora corte nacional, se trata de decidir algo que no coinciden en las disposiciones de la ley o que encuentran no encajado en una disposición en otra y tienen que decidir. Entonces, se crea la ley cuando la decisión ha salido por tres veces en el mismo sentido. Se llaman decisiones de triple reiteración. Hay ahí un ejemplo de que el derecho nace de la decisión, tal forma que no es tan descabellada esta postura de estos pensadores y estos filósofos. Pero, ¿en dónde está el reparo? Cuando estos filósofos absolutizan y no permiten la relatividad. Para graduar el valor de los dos elementos del derecho, la decisión y la norma, distingue Isai, según glosa José Gastán Toveñas, dos regiones dentro del orden jurídico total. La religión que regula los fundamentos de la comunidad jurídica y la que regula las relaciones del llamado comercio jurídico. Miren ustedes, pone en dicotomía dos realidades. La religión y llamemos no comercio jurídico, pero sí llamemos la administración jurídica. O sea, las relaciones de los miembros de la comunidad entre sí y de los miembros con la comunidad. La relación de los miembros entre sí estaría el comercio jurídico de acuerdo a la terminología de este filósofo. Y las relaciones de la comunidad sería la religión. En la esfera de los fundamentos de la comunidad imperan las normas, aunque deducidas casi siempre de decisiones. Pero en la esfera del comercio jurídico, de las relaciones interindividuales, domina por completo la decisión como creadora del derecho. Ahora bien, como las relaciones del comercio jurídico constituyen la parte más extensa del orden jurídico total, y por otra parte las normas reguladoras de la comunidad provienen en su mayor parte de decisiones, el orden jurídico en consecuencia se nos presenta como conjunto de decisiones y no de normas. En resumen de este filósofo, existe la religión como creadora de normas, pero estas pueden ser aceptadas o no, mientras que las relaciones interpersonales de la comunidad están en el comercio jurídico. Y aquí sí, en ese comercio jurídico, en esas decisiones, nace el derecho. Es decir, la decisión que le ha dado el derecho al uno y le ha negado al otro. Esto ha ido avanzando y naturalmente los principales representantes de esta teoría se encuentran en el realismo jurídico norteamericano y en el realismo jurídico escandinavo. En el realismo americano, su representante principal es Oliver Holmes, que sostiene exactamente lo mismo. No podemos dedicarnos a la profundidad de ellos, porque nos lleva mucho tiempo. Pero el esquema es el mismo. Es el juez al dar una decisión el que crea el derecho a uno y le niega el derecho al otro. Apartándose muchas veces de las normas, porque para ello la norma es apenas una direccionalidad que puede llevarlo a la realidad. Pero quien, en última instancia, la que me permite que yo descubra el derecho es la realidad. Yo quiero, de alguna manera, haber aportado antes que aportar, antes que enseñar, es motivar. Siempre mi papel es de motivador para invitarlos a ustedes a que abran los libros, a que investiguen, a que se apasionen de estos temas y vayan ustedes recorriendo el camino que los pensadores ya lo han recorrido, pero todavía más, el compromiso que tenemos nosotros de recorrer ese camino para dar nuestras propias teorías. Yo les dejo planteado, por ejemplo, está por hacer mucho entre unir las disposiciones constitucionales y el derecho consuetudinario. Considero al derecho constitucionario como un derecho real, mientras que al derecho constitucional como un derecho normativo. Realmente falta un puente en nuestra realidad, en nuestro contexto nacional. Es ahí un campo abierto para que los pensadores logren intervenir y, sobre todo, aportar a esta realidad jurídica que muchas veces se transforma en un manicomio antes que en una seguridad. y ante un manicomio lo que se crea es inseguridad. Nuestra respuesta es afrontarlas con el pensamiento, con la reflexión, con el estudio y el escenario apropiado para eso es la universidad y aquí estamos para hacer un grupo, un equipo y bienvenidos. Muchas gracias.